Mi experiencia en la LAI ha sido bastante buena. Fue un resultado, gracias al sexo. Estamos ahora mismo en la final, jugando juego a juego, deseando lo que queremos, y batallando poco a poco. La experiencia con los coaches y el staff que me han llevado mano a mano ha sido muy buena, me desarrollan bastante bien para el futuro. El Huracán Madrid fue un proceso muy fuerte en mi familia, ya que, bueno, estábamos preparados obviamente para recibirlo, para no nos esperábamos el choque que iba a haber después de ese huracán. Fueron cinco pies de agua que se metieron en la casa. Lo perdimos todo, el copa, el cuarto, la nevera, todo, muchos materiales. Pero el proceso fue duro, no fue fácil. Estamos subiendo poco a poco y manteniendonos fuertes como familia. Y, bueno, como les digo, fue fuerte en verdad. Y gracias al Señor, los amigos, las amistades nos han ayudado. Siempre están ahí para nosotros, lo que necesitamos. Y eso se agradece. Bueno, el deporte en mi vida ha influenciado bastante, ya que la mayoría de mis amistades, gracias al deporte, como ya les dije, me han ayudado a mantenerme enfocado en el futuro, en lo que quiero. ¿Verdad? Y nunca quitarme y seguir luchando por algo que siempre he querido. Y el deporte me ha dado eso y muchas cosas más. Gracias al Señor.